Música Falta poco para que acabe el año y en estos últimos meses, de hecho nuestra vida social aumenta, ya tenemos más eventos, más fiestas, queremos vernos lo mejor posible y mucha gente decide contratar a un maquillador profesional para que nos ayude a vernos lo mejor posible. Me habían comentado de Fernando, él es un maquillador de Ambar Salón y se caracteriza justamente por maquillar rápidamente, maquillajes express de fin de semana y tiene muchísima clientela, maquilla entre 20 y 30 personas por día, que realmente es un montón. Vamos a ver qué consejitos nos puede dar. Música Hola, ¿qué tal? Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Me han hablado un montón de ti. Gracias. O sea que estoy emocionada, quiero que me cuentes tus secretos porque lo que me han contado, aparte que eres muy bueno, es que tienes como un récord de tiempo, 22 minutos por cliente. Claro, sí, bueno, ese es el precio de la fama y la experiencia también, ¿no? Pero en serio, o sea, en verdad es súper complicado un maquillaje profesional, tiene sus pasos, hay un tema de comunicación previa. Hay un tiempo también, hay un tiempo de aplicar el producto y todo, pero ya con los años también te haces a que lo hagas más rápido, sea más ágil, ¿no? Y es verdad, como han contado, que los sábados es como que hay, no sé, 30 chicos esperando que... ¿Cuánta gente maquillas? Entre 25 a 35 personas. ¡Mentira! Y esto está dando un número exagerado. ¿30 por día? Sí, sí. Es un montón. Sí, bueno, ese es el éxito que tenemos acá en el salón, ¿no? Para poder hacer un maquillaje rápido, Fernando me comentó, es muy necesario ciertos cuidados previos que él le da a las clientas, que la piel esté súper bien cuidada, hidratada, las cejas bien depiladas, cuidados que muchas veces tenemos que hacer en casa antes de venir a la peluquería. Esto va a hacer que el maquillaje en realidad tome muchísimo menos tiempo. Aquí estamos aplicando el corrector. En el caso de ella, vemos que tiene una piel muy prolija. ¡Ajá! Ya vi, usa cosas minerales. Sí, uso un mix de diferentes marcas, ¿no? Porque cada marca tiene su producto estrella, ¿no? Sí. Es un corrector medio en polvo. Sí, es un poco pastoso, solamente para el área de los párpados, que es una zona un poco más grasa. Y que tiende a oscurecerse a medida que uno va envejeciendo también. Sí. Acá, ejemplo, en las zonas rojitas, aplicamos un poquito de verde. ¡Oh! Es que esas que me parecen increíbles este... A veces cuando hay personas que tienen la piel un poquito sanguínea también, o con rosácea, el corrector verde es básico, ¿no? Es importante que, por ejemplo, que cada persona sepa el color que le va para su piel. Por ejemplo, en mi caso yo tengo que manejar varios tonos de base, porque no todas las pieles son iguales. En eso es algo que sí, me imagino, tomás un montón de tiempo encontrar el color exacto. Claro. Hay colores que ya tenemos que tener por norma, ¿no? Normalmente siempre hay una escala para el asunto de las bases, ¿no? Que va del 1 al 4, más o menos, ¿no? Es importante eso de mezclar tonos. Muchas veces lo que encontramos ya embotellado no es el color que mejor nos queda. Exacto. Exacto. Siempre es bueno que para llegar a un punto, probemos. Obviamente cuando uno va a un maquillador profesional es muy importante unos cuantos minutos previos a que empiece a trabajar que exista una comunicación, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú esperas, qué es lo que no te gusta. Y bueno, otras personas utilizan la latita, pero podemos hacer riesgo de cortar la pestaña, ¿no? La latita también. Ahora, me contaron en la otra día que el truco para que salga bien lo de la cuchara es que tiene que ser delgada. Tenemos que limarla, ¿no? Lijarla un poquito, un poquito la limamos. Para ti, ¿cuáles serían las claves para hacer un maquillaje que sea dramático, que sea de fiesta, pero en pocos pasos, sin que no demore mucho? Un buen delineador, una sombra siempre oscura y mucho rímel, ¿no? Mucho rímel. Sí. Limimos el ojo en tres partes. Entonces, una, dos, tres partes en el medio hacia arriba. Talqueamos las pestañas. Ah, ok. Y le volvemos a dar otra capa de rímel. Sí, por supuesto. Entonces, con esto estamos dando volumen. Tips básicos. En realidad, tener la piel cuidada, tener las cejas bien depiladas, tener muy en claro qué es lo que quieres para que la comunicación con el maquillador sea rápida y directa y que ambos salgan contentos de la sesión. También usar buenos productos, fijarte que uses buenos productos y que sus brochas estén limpias. También eso lo dice muchísimo del maquillador. Entonces, muchas veces podemos maquillarnos en casa y quedar muy bien. Otras veces nos gusta engreírnos e ir donde un profesional para dejarnos un poquito en sus manos y sentirnos y salir renovadas. Ay, uy, qué linda. Bien bababuma, bien bababum. Me encanta. Estaba con esos pelazos que te manejas.